Invitamos al público en general a que nos sigan acompañando en esta fiesta de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Adriana Durán García y en compañía de mi familia, este año representamos a la mayordomía de la Capitana. Nuestra función fue elaborar 80 velas que acompañarán al Santo Entierro en la procesión del silencio. Somos los padres de Benazir García Cortés, que fungió como capitana de aquí del centro de Chalcatongo. Empezamos el 7 de enero con la festividad del carnaval. Todavía seguimos participando con el equipo de Semana Santa. Pues seguimos invitando a todo el pueblo y a los pueblos circunvecinos y los paisanos que radican en otros lugares como en la ciudad de Oaxaca, México, que vengan a vivir la Semana Santa aquí en nuestro pueblo, que participen así como participaron en el carnaval, en la muerte, pasión y resurrección de Cristo. De acuerdo a los costumbres de Chalcatongo, nos buscan como apoyo al centurión. Ahora sí que nuestra función es apoyarlos en lo que podamos con ellos, que son en las velas, en algunos aspectos, acompañarlos en el recorrido, en la iglesia, estar siempre ahora sí como apoyo con ellos. A coordinar a que todo lo que, en este caso la iglesia, este programa, y los esperamos con los brazos abiertos, son bienvenidos a partir del domingo de Ramos. Tenemos muchas cosas que compartir a todas las personas que no nos han visitado. A partir del domingo la recibida de palmas a las 7 de la mañana, la misa a las 8, tenemos programado el recorrido del centurión a las 11, 11.30, 2.30, este, a recibir a todos los actores, 2023, 2024, 2025, en el arco, como es la costumbre que tenemos los chalcatonguenses, posteriormente a la quema de fuegos artificiales, a las 6 de la tarde, y, pues, como de costumbre, después, pues, el baile, pero, pues, una invitación abierta, ¿no?, a todos para que asistan, y, pues, vivan esta tradición, esta pasión, con todos los actores de la Semana Santa 2024, en Chalcatonguense. Están cordialmente invitados. Marcelo Antonio Nicolás Cortés, y fungimos como centurión 2024. Este, aquí estoy apoyando a mi hijo, Marcelo, conmigo, Gilberto Nicolás Cortés, estamos representando. Pues, desde pequeño, como, este, tenemos aquí en el pueblo esa costumbre de Semana Santa, de siempre, este, ver ese personaje, muy vistoso, y con su caballo, y, este, este año nos toca a nosotros, y, es, y, queremos, este, hacerlo de la mejor manera. Nuestra perspectiva, tratamos de hacerlo como los años anteriores, de nuestros antepasados, de año con año. Pues, los invitamos a todos los que nos escuchan, y a los que nos ven, para que visiten Chalcatongo, y, se den cuenta de nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y van a ver que se van a enamorar de este pueblo, que es muy acogedor, aquí no distinguimos a nadie, y, este, cada que vengan, van a ver que, pues, no somos los mismos actores, cambian cada año, pero, cada año que vengan, van a ver que este pueblo es muy acogedor, muy bonito, y van a ver nuestras costumbres, y nuestras tradiciones, para que igual, los que nos escuchan, del interior, de nuestro estado, de la república, igualmente, de los que nos visitan, de, ahora sí, vamos a expandirnos más, de diferentes, este, estados, países, para que vean, todo esto que se hace aquí, en el pueblo de Chalcatongo, que tratamos de, darle más difusión, a nuestro pueblo, para que nos visiten, y compartamos, todo esto, porque Chalcatongo, es único, para todos, todos aquellos, que nos, visitan, de diferentes partes, se enamoren, de nuestro pueblo, claro que sí, este, mi nombre es Sirven, Daniel Limón Jiménez, y este año, me toca a mí, hacer la representación de Cristo, aquí en Chalcatongo, bueno, yo, mi compromiso, lo adquirí, de niño, un sueño de niño, que empezó, a ver las representaciones, aquí en Chalcatongo, me llamó mucho la atención, y pues, ahí empezó la inquietud, de, de poder tomar ese compromiso, esa promesa, nos fuimos a notar, hace, casi 17 años, que adquirimos este compromiso, y pues, ahora nos toca hacer la representación, en este año 2024, iniciamos ahorita, con lo que es la Samaritana, que es el viernes 8 de marzo, posteriormente, vamos a lo que es, domingo de Ramos, que es, 24 de marzo, ahí ya también es otra escena, que se hace aquí en el Calvario, ahí iniciamos, a las 7 de la mañana, y de ahí, el día lunes santo, vamos a iniciar, con una escena, que agregamos, que va a ser, la multiplicación, de los panes, para, aquí va a ser aquí, en la esplanada, a las 6 de la tarde, el día martes, pues es lo de, traslado de las imágenes, aquí a la comunidad de progreso, que partimos de aquí, del centro, el día 8 de marzo, tenemos, la misa, de los abuelitos, y de los enfermos, donde aquí, nos toca, dar, este, un pequeño, un refrigerio, un refrigerio, aquí, a los abuelitos, a los enfermos, a la gente, que venga aquí, a la misa, pues nos toca aquí, dar un pequeño refrigerio, y de ahí, el día jueves, pues ya es, este, lo de la última cena, que iniciamos a las 5 de la tarde, y, posteriormente, pues el día viernes, a las 12 de la tarde, aquí en la esplanada, igual, vamos a hacerlo, del juicio de Pilato, y posteriormente, a las 2 de la tarde, el viacrucis, y el día sábado, el convivio, que tenemos nosotros, aquí en la casa, en su casa de ustedes, a partir de las 10 de la mañana, iniciamos, y de ahí, pues, nos trasladamos al calvario, para hacerlo de la transición, con los actores del 2025, y de ahí, a la misa, a la misa, de fuego nuevo, que inicia a las 6 de la tarde, y a las 9 de la noche, vamos a hacer, la representación, de la resurrección, afuera de la iglesia de natividad, y posteriormente, el domingo, vamos a acompañar también, a los centuriones, vamos a hacer un recorrido, de resurrección, junto con todos los actores, que, que nos van a acompañar, para nosotros, es un honor, que nuestro hijo, haga una representación, del hombre más importante, del mundo, que es Jesucristo, después de 17 años, pues ya, llegamos, al momento, de que él va a, representar, a nuestro señor, Jesucristo, pues antes que nada, quiero agradecer, primeramente a Dios, por esta oportunidad, y agradecer también, a toda mi familia, a toda mi familia, que me ha estado apoyando, a mi esposa, a mi suegra, a mis cuñados, a mis hermanos, mis papás, tíos, agradecerlos, y hacerles la invitación, a todo el público en general, aquí de Chalcatongo, y los que vienen de fuera, para que nos acompañen, en esta Semana Santa 2024, a que viven la pasión, la resurrección de Cristo, y a que nos acompañen, también, ahí en la casa, a un pequeño refrigerador, un taquito con sal, pero ahí va a haber, entonces de parte, del representante de Cristo, de aquí de mi familia, les hacemos la invitación, para que nos acompañen, toda la semana, y el día principal, que es el Sábado de Gloria, que es nuestro convivio, a partir de las 10 de la mañana, los invitamos, y pues con mucho gusto, los vamos a recibir. ¡Gracias!